El total que nos ha puesto de la señora Montero, chiqui, 1.200 millones no son nada, ella, según dijo ella mismo, o ella misma, claro, es que esta justificación que hace de que el incremento del gasto público es para mantener el estado del bienestar, a mí es que ya me toca las narices, por no decir otra cosa más gráfica, ¿verdad? La corbata, te cuelga la corbata. Sí, me toca lo que me cuelga, es decir, la corbata, sí, señor. Porque, vamos a ver, no es mantener el estado del bienestar, es mantener el bienestar en el Estado, que es donde vive esta gentuza, porque ya lo digo así, porque yo ya es que me cabreo. Porque con la que está cayendo, escuchar determinadas soplagaiteses por intentar mantener la corrección en las formas y no ser más gráfico, me cuesta muchísimo. Porque yo sé de autónomos, un comercio mismo en Guadarrama, que conozco, lo regenta una familia española, que están los tres miembros de la familia, el matrimonio más la hija, turnándose para estar de 9 de la mañana a 10 y media de la noche con el comercio abierto de lunes a domingo. Y el dueño del comercio no va de traje ni de corbata, va en camiseta. Y cuando tiene que hacer barras de pan para venderlas y pone el horno, ya ni le cuento el calor que hace. No ponen el aire acondicionado, porque no podrían pagar la factura de la luz. Esa es la realidad de España, de un montón de personas, de emprendedores, que se están privando de todo, que están pasando calor en verano, que están pasando frío en invierno. Y por cierto, al señor Sánchez le acaban de arreglar la playa de la Mareta, para cuando vaya a su sanchidad de vacaciones. Se le acaban de limpiar las alguitas, la suciedad que pueda haber allí, y le han dejado la playa impoluta para cuando vaya a su sanchidad de vacaciones. Con media España que no puede ni pagar la luz. Cuando el propio Sánchez bramaba, porque en tiempos rajó y la luz subió un 4%, que hay que recordarlo. Ahora, ¿cuánto ha subido? ¿Un 14? Y este señor dando lecciones y la señora Montero diciendo que es que el incremento del gasto público es para mantener el bienestar. No, es para mantener el bienestar en el Estado, para gastar los 84.000 euros en un puñetero cartel que no hace ninguna falta para normalizar algo que es insano como la obesidad. Bajo el epígrafe ideológico de que hay cuerpos normales.